El robo de datos, considerado como el hurtar información almacenada en ordenadores, servidores u otros dispositivos de una víctima, es un problema creciente para ciudadanos como para grandes corporaciones y organizaciones. Recientemente en Oaxaca, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Mary Lamlor, se pronunció contra el robo de datos sensibles en las oficinas del Comité de la Defensa Integral de Derechos Humanos, en dicho estado, exigiendo una investigación exhaustiva para garantizar la seguridad de los defensores y sus víctimas. La organización Código DH dio a conocer que han sido dos ocasiones en una misma semana en la que sufrieron el robo de equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, así como información y datos sensibles sobre los casos y acompañamientos que realizan, por lo que decidieron cerrar sus instalaciones. Código DH fue creado en el 2010 para atender casos de violaciones de derechos humanos de activistas, defensores, periodistas y presos, destacando entre ellos la tortura y la desaparición forzada. A pesar de los avances legislativos, persiste en una cultura institucional de desconocimiento del derecho de las personas defensoras de derechos humanos y con ello de la labor que desarrollan los defensores de derechos humanos, lo cual contribuye muchas veces a la criminalización. Un caso más en el estado fue el ciberataque contra la base de datos de la policía del gobierno de Oaxaca. El grupo cibernético conocido como Mexican Mafia se adjudicó la descarga de más de 2.9 millones de datos e información desde el 2007 hasta marzo del 2024, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmintió categóricamente el presunto robo masivo de información. Queda expuesto que Oaxaca sigue estando en el ojo de dicho delito sin que ninguna corporación quede exenta. En 2023, aproximadamente 10 millones de dispositivos personales y corporativos se infectaron de malwares de robo de datos, representando un aumento del 643% en los últimos tres años en distintos países del mundo. Mega Noticias ¡Gracias!